Buenos días, vamos a realizar lo que es una pequeña guía de programación rápida para nuestro Automatismo EGTEC 107 Plus. Entramos a nuestro menú de parámetros con la tecla Select y podemos comenzar modificando las velocidades de apertura y de cierre respectivamente. El parámetro 00 es para la velocidad en apertura. Realizamos una modificación y presionamos nuestro botón de Select y el parámetro queda guardado. Asimismo lo hacemos en el parámetro 02 que es para la velocidad en cierre. Realizamos la modificación deseada, seleccionamos y el parámetro queda guardado. Luego de esto podemos modificar el tiempo de cierre automátrico en el parámetro 03. Realizamos las modificaciones y guardamos. Luego de esto si usamos cerradura podemos pasar al parámetro 05 el cual nos da 5 distintas opciones. La primera para trabajar sin bloqueo. El parámetro 01 y 02 está destinado por el fabricante para darle un uso futuro. El parámetro 03 es para darle un tipo de bloqueo antipánico a la puerta. El parámetro 04 es para darle un tipo de bloqueo estándar. Y el parámetro 05 también está destinado para un uso futuro recomendado por el fabricante. En este caso vamos a configurar un tipo de bloqueo estándar. Seleccionamos y el parámetro ha sido guardado. Ahora vamos a pasar al parámetro en el caso de que usemos un tipo de respaldo de batería. El parámetro 41 seleccionamos. El parámetro 00 nos indica para trabajar sin batería. En el caso de que usemos el respaldo seleccionamos en 01 para 12 voltios y 02 para 24 voltios. En este caso contamos con un respaldo de 12 voltios. Seleccionamos el parámetro 01 y guardado. Como podemos ver el parámetro ha sido guardado. Luego de esto podemos irnos al parámetro 67 para modificar en el caso de que trabajemos con hoja simple o hoja doble. Seleccionamos. Seleccionamos. Nos indica el parámetro 00 para trabajar con automatismo de una sola hoja. Y 01 para trabajar con doble hoja. Seleccionamos y guardamos. Luego de esto en el caso de que trabajemos con hoja simple podemos irnos al parámetro número 12 para poder elegir la dirección de apertura del automatismo. Entramos. En este caso nos indica 00 para apertura hacia la derecha y 01 para apertura hacia la izquierda. Seleccionamos y guardamos. Luego de modificar todos los parámetros salimos del menú con la tecla de exit. Y una vez que tiene el parámetro modificado presionamos la tecla de aprendizaje por dos segundos para que todos los parámetros se guarden correctamente. Como podemos ver allí el automatismo se encuentra grabando el recorrido. ¡Gracias!